¡Muy buenas familias! Aquí es vuestro hombre, Vax Fernández, y bienvenidos a Project Zomboid. Seguimos con Lisa Blair en esta aventura apocalíptica. ¡Vamos a ello! ¿Puedes tener dos relojes para poner dos alarmas? ¡Sí! Digo yo, vaya, porque te puedes poner un reloj en cada mano, entonces, claro, se tiene que poder. ¡Uh! ¿Lleva una mochila ese? No. Así que no. Vamos a seguir de momento por aquí, donde no hayan 15 millones de zombies. A ver. Bueno, parece que bien, no sé. Eh, venga, vamos para allá. ¡Eh! ¡Nubil! ¡Ya ha soltado un bocado el cabrón! ¡Al aire! ¿De dónde salen, tío? O sea, me cago en la puta, si es que cojones. Llave de casa, venga, me quito la llave de tu casa. No sé quién eres, ni dónde vives, ni nada, pero me lo llevo. Me voy a la planta de arriba, ¿eh? Estoy buscando. La L. Las habilidades salen con la L. Con la C, no, con la Z agachas. Caja de herramientas, cable eléctrico. ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! A ver, normalmente suele haber mochila, o sea, suele salir fácil, pero hoy no es nuestro día. Y siempre nos tiene que retrasar algo, pero bueno, la vida, un bolígrafo, un boli, un lápiz, otro boli, otro lápiz. Y cada vez que me pongo dentro de una casa a buscar de un lado para otro, le da calor, le entra el calorín. Pronto, bricomanía. Dejad de agradecer. ¡Ah! Dejad de agradecerme, y sois vosotros los que, que si no me vierais yo no estaría aquí, no me agradezcáis encima. Gracias a vosotros. ¿Qué se parece al Spider del Seven Days? ¿Qué hace aquí el Spider del Seven Days? ¿Le he dado yo o ha pegado a un zombie en la pared? He sido yo. Se ha mudado de juego, eh, todo aburrido ya. Nada, la paraguas, tío, toda la... ¡Uy! Me puedo poner dos riñoneras. Me estoy agobiando porque quiero apagar el... ¿Qué hacemos? ¿Vemos la tele aquí mismo, no? ¿A qué nos vamos a ir, no? Ahora no tiene tele. No tiene tele el tieso este. Hostia, no tienen tele, colega. Ya no tiene tele. Voy a tener que poner la alarma antes, eh. Toma, esta... Oye, mira, me he hecho daño y todo, me he hecho sangre, colega. La hostia que se ha pegado. Me he hecho sangre. Ah, me he dejado esto encendido, eh. Rasguñado. Me encanta la palabra rasguñado. Soy super fan. Rasguñado, hemorragia. La hostia que se ha pegado, tío. Se cae mucho, eh. Los demás personajes no se caen tanto, tío. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esta muchacha? ¿Por qué se cae tanto? Me la juego. Uy, mira lo que ha subido, tú. Esto lo desmontamos ahora cuatro mierdas y listo, eh. Desmontamos cuatro mierdas y esto se queda nuevo. A ver, lo que no creo es... Ah, mira, tenemos bolas de algodón. Ah, pero sin alcohol, ¿no? Sin alcohol. Es que tiene hemorragia. Esto se va a ensuciar rapidísimo. No la rasgaste. Solo paso el inventario. Hombre, yo creo que le di a rasgar directamente en el... Pero vaya, obviamente no. Obviamente me habré equivocado. Bueno, vamos a poner la alarma para la siguiente. Que a mí no se me va a escapar ya ni una. Cinco y media. Ahí está. A las cinco y media. Vamos a comer algo. Salmón fresco cocinado. Bueno, vamos a meter en la nevera, en el congelador, lo he congelado y... Y lo demás por aquí. Comer todo. Con apetito. Igual me he pasado, pero bueno. Vale. Ya ves, me he pasado. Llego a reventar. Esto no creo que sea bueno, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que... Joder. Vaya rachón, ¿eh? Uy. Vaya rachónaco la ha pegado, ¿eh? Ha sido en plan... ¡Que te quites! Todo agresivo. A ver. ¡Que quítate! A ver. Sí, ha sido todo agresivo. A ver, la casa esta está medio que, ¿no? O sea, no está quemada, quemada. Como las que nos salió la otra vez. Esta va a reventar. Aquí hay muebles y todo. A ver. No hay cristales. Pasamos a través. Hay fiambres. Una hamburguesa. Bolsa de basura. El líquido limpiador no sé para qué sirve. Ahora dice uno para limpiar. Ya, bueno. Hasta ahí. Me lo puedo imaginar, ¿no? Pero... A lo mejor podemos limpiar la casa y dejarla a tope pie. Sí, ¿no? Dejarla a topeazo. Reloj despertador. Esto sí... Bueno. Me lo voy a llevar. ¿Vale? Pero no lo voy a llevar encima todo el rato. Pero cuando nos vayamos a saquear, sí puede venir bien el despertador. A ver. Para ponerlo por ahí. Y ya veis que no hay suerte hoy con las mochilas. Parece una cosa tan... Una cosa tan sencilla como una mochila, tío. Que es uno de los objetos... Básicos. O sea, pero básicos, básicos. Pero bueno. Con paciencia. Y para adelante, ¿eh? Paciencia, tranquilito. Y... Y a volar. Esto es supervivencia de verdad, señores. O sea... Habrá que le guste más el 7 Days to Die, pero esto es verdadera supervivencia. El 7 Days es un Minecraft así que está guay. No te digo yo que esté feo. Está gracioso. Pero esto es supervivencia. Quiero romper el cristal, pero... Venga, romper. Vale. Quita el cristal. El cristal es roto. Y ahora miramos a ver si... Es que claro, ir a la escuela. Yo sé que la escuela asegura que habrá una mochila. O puede que haya. Pero lo que también hay... Hostia, la máscara de soldador, por lo visto, está muy bien también, ¿eh? Lo que seguro que hay son zombies. Muchos zombies. Entonces estamos en la zona esta que está muy tranquilita y podemos ir saqueando. Vamos a cruzar los dedos para que me salga esto aquí. El problema es que yo ya empiezo a liarme. Yo ya empiezo a no saber... Que he saqueado y que no he saqueado. Y luego encima, a ver si tenemos suerte. Me voy a poner el... Voy por la máscara ahora. Ahora la voy a pillar. Payaso. Payaso. Ahí está. Vestir. ¿Qué ponía? Hostia, me parece que sí, que es una locura, ¿eh? Máscara de soldador. 30 y 30. 30 de protección contra... Hombre, el mío era mucho mejor. Era 100 y 100. Pero bueno. 30 y 30 y el mío era 100 y 100. El casco que teníamos... Que me cago en la puta, ¿eh? Que cada vez que lo pienso me cabreo. Pero bueno. Si cierro las puertas no sé dónde he estado y dónde no. No quiero poner prendas porque si no me voy a liar. Hemos estado aquí. No parece, pero... Uy, qué cabrón. Me la he liado. Me ha hecho un Castlevania el cabrón. Mira. Ahora, ¿eh? Ahora. Carpintería para novatos. Cuando ya... Cuando ya hemos llegado al nivel. Y ahora ves lo que tarda en salir la otra. La de intermedia. Qué cabrones, ¿eh? Son unos cabrones, tío. Cabrones de cuidado. Bueno. Nada. Una escopeta. Y un escopetón de doble cañón. El libro de rebuscar para expertos no te es útil. Todo es útil. Pero ahora mismo no. El rebuscar para expertos es el penúltimo libro que hay que leer. O sea, que ahora mismo no serviría para nada. Pero luego voy a volver a todas estas casas. Y las voy a saquear. Por eso no les estoy poniendo la... La marca. El bolso es mejor que la bolsa. Es verdad. Es verdad. Es una mierda también, pero es mejor. Sí, pero bueno. Yo quiero una mochila ya. Necesito una mochila, ¿eh? Necesito una mochila, tío. Urgente, ¿eh? Voy a ir ahora para abajo, a ver. Bueno, vamos a guardar más armas. Oye, estoy haciendo un puto arsenal. Estoy haciendo un arsenal que me cago en la puta, ¿eh? Que no voy a usar. Un arsenal que no voy a usar. Que es lo peor de todo. Eso es lo más triste. Es el arsenal que no vamos a usar. Vamos para abajo, que va a empezar el programazo. Y a descansar a la vez. Descansar, viendo la tele. Tope Pino. Pues sí, debería tener una animación ya de sentarse, tío. Exposure Survival. Hostia, los vendajes. Se me había olvidado completamente, ¿eh? Se me va a podrir la mano. Se me va a podrir la mano. Mira, no puedo hacer nada mientras esté sentado. A ver, no es infectado de zombi, ¿vale? No es infectado de zombi, pero claro. Estoy ahí todo guarro con eso, pues normal. Vamos a ir ahora al médico y vamos a curarnos. No es infectado de zombi, ¿vale? Si te muerden, estás muerto. Muerto, 100%. Antes no, antes tenías una mínima probabilidad. Pero ya no. Ahora la cascas. Ahora va si la cascas, tronques. Esto no tiene gracia. ¿Esto por qué, tío, ahora? Si yo ya estaba ahí dentro y todo, tío. El no, ahora no es para chucho. Ahora es... ¿Cómo era? Mareado. Ahora es mareado. Mareado es el primer estado y luego te vas a la puta ya. Joder, macho, menos mal, ¿eh? Le está costando la puta vida, ¿eh? A ver, necesito vendas. Analgésicos. Tirita, agujas de sutura, por si acaso, portaagujas de sutura, bote de desinfectante. Y con esto tiro. Ya volveremos en otro momento, pero ahora yo necesito, obviamente, curarme. Vamos a desinfectar la herida. Mirando para todos lados. ¿Vale? Y ahora nos vendamos. Bueno, vamos a desinfectar. No puedo desinfectar la venda, ¿por qué? Desinfectar venda, por la cara. Yo para mí que se podía desde ahí, pero no, me lo he inventado. Vendaje, venda esterilizada. Y ya veréis como ya no pasa nada. Ya veréis como ya nos curamos. Pues si está la calle un poquito demasiado concurrida, ¿eh? En mi opinión. Un poquito demasiado. Joder. Ya vaya mala suerte, ¿eh? Hay demasiados zombies en mi calle, ¿eh? No sé muy bien por qué. Venga, tranquilo. Uf. ¿Por qué va encorvado? Porque tengo... Voy agachado, voy en sigilo, para hacer menos ruido. Cuando vamos así agachados, hacemos menos ruido. Como todos los juegos del universo. Porque no hay un juego que no sea así, vaya. Hecho. Madre mía, qué puta locura. Con apetito son las ocho y media. Yo creo que me puedo acostar del tirón. Como tenemos la alarma. Y una basbarda que me voy a enchufar. Un cuarto de basbarda. No, no, nada, nada. Nada, me he arrepentido. Nada de basbarda. A dormir. Dormir. No se va a levantar en mitad de la noche, me parece. ¿O no? Bueno, cinco menos veinte. Pensaba que se iba a levantar más temprano. Tela sucia que la vamos a... Bueno, para limpiar le hace falta agua. ¿Cómo llevo esto? Vendado. Estado de cuerpo ok. No sé si quitarme el vendaje a ver cómo va. Ya está. Este juego es un cabrón, ¿eh? O sea, como me ha pasado a mí, me vendo, se me olvida y se te puede infectar. Y yo creo que te puedes ir hasta el Valhalla, ¿eh? Había muchos zombies alrededor, ¿eh? Pero hemos usado ahí el sigilo y no he tenido que enfrentarme a ninguno. Y había un montón, ¿eh? Estaba topetado de zombies aquello. Bueno, ahora sí habrá que comerse el basbardón, pero no una cuarta, sino media. Media basbarda que me voy a enchufar. Bueno, pues ya está. Menos 10. Supongo que esto seguirá encendido porque yo no lo he apagado. Yo no lo he apagado nunca. Vamos a ver si nos podemos sentar. Sentarse en el suelo. Ahí, a ver la tele como los niños. Estoy lleno de mierda, ¿eh? Volvemos en Cookshow. La fuente de yo no en qué. Bueno, vamos a poner ya la alarma. Bueno, no puedo porque estoy sentado. Me voy a levantar. Vamos a poner la alarma de las 12, las 11 y media. Vaya. Alarma. 11 y media. Clic, clac. Pau, pau. ¿Eh? Miradlo el tío con su bolsa. Muy bien, ¿eh? Mucha potencia esto, ¿eh? Mucha potencia. Clic, clac, clac, clac. Y pum, y se acabó. Ahora sí que voy a apagar la tele. Bueno, pues vamos a ver cómo se nos da el día de hoy. Clavos, sierra, la hamburguesa. Yo no puedo irme con esto encima. Como siempre, la lluvia dando por el culo. Con la bolsa de homeless. Con la puta bolsa de homeless, todo el día. Con la puta bolsa. Joder, de verdad, ¿eh? Que estaba ya hasta la polla, tío Voy con el... Me he traído el bote desinfectante también Ahora me sale la carpintería Para intermedia y ya me hace un rey Minimapas no hay ni va a haber Minimapas ni hay ni va a haber Lo que hay es un mapa que tú pillas Hombre, no sé, no va a haber Igual los desarrolladores dicen ahora que sí Lo dudo mucho después de 10 años Hay un mapa que te encuentras por ahí Lo puedes consultar pero no te dice ni dónde está Nina Búscate tú la vida Aquí hay una pipa Esto está siendo el... La partida de las armas de fuego Tengo un montón de armas de fuego Está saliendo un arsenal Así que ya os digo que si me infectan Y me voy a morir Voy a coger la pistola Voy a coger la pistola y me voy a liar a tiros como un psicópata Lo único que ha sido un poquito decepcionante Es que no nos ha salido la puta almádena en... En el almacén Fuimos al almacén con toda la ilusión Pero no había almádena Con lo demás Con lo demás no ha ido mal Zombie Con la camiseta y con el peinado de los ochentas Quítate ¡Vamos! ¡Cayazo! La chaquetilla universitaria es ahí ochentera Sí, sí, no Las armas, por eso digo Si me voy a morir Vamos a llevarnos con nosotros unos cuantos zombies ahí pegando tiros Pero eso es un suicidio, obviamente Usar un arma de fuego es un puto suicidio Hay almacenes por todos lados, coño Antes de West Point hay un montón Lo que hay en West Point es Una ferretería Pero aquí almacén, eso tenemos Más de uno, ¿eh? De hecho, lo que pasa es que ahora da susto Antes iba yo a todos lados, no pasaba nada Pero ahora, macho, ahora te... Pues acojona, ¿eh? Ahora acojona mucho Bueno, no está muy lejos, entre comillas Está... Hombre, si consultas un mapa te das cuenta que está... Bueno Está... No está en North Point No está en North Point Está más cerca, pero... Lo digo porque es que hace... Me da la sensación en esta nueva versión Que te vas alejando de tu casa Y cuanto más te alejas del núcleo Hay más y más y más zombies Como una locura Este juego es... Tienes que ir en plan conservador Pero conservador Sin arriesgar nada y tranquilito Yo me la juego mucho Bueno, pues nada Vamos a ir soltando ya Almohadita en la puerta Ahora sí, vamos marcando Como ya tengo la mochila Ya voy marcando las casas En las que hemos estado Y saqueándolo todo Felicitad Anyone forever And standing together Felicitad No me he dejado... Bueno, sí, las perillas Pero no me he dejado ninguna... Ningún recipiente, ¿no? A mí lo que me interesa son los recipientes Yo sé que aquí estaba ahora mismo Pero no teníamos la mochila Ahora sí tenemos Ya marcamos Y seguimos Oye, está todo muy tranquilo hoy, ¿no? Bueno, no lo digas muy fuerte Que ya sabes cómo va Yo no voy ni en sigilo siquiera Si me mantan Va a ser muy jodido No me gusta a mí eso tampoco Bueno, a ver, tenemos Mazo de madera Que sigo sin saber para qué sirve Pegamento Llave de cruz Cinta adhesiva Cigarrillos Todo esto, mira tú Lo rápido que mueve las cosas Este personaje, ¿eh? Dedos... ¿Cómo era? Dedos torpes Dedos torpes Tiene la muchacha Como el mazo de madera No sé ni para lo que es Mira, lo dejo aquí Madre mía Me van a matar por esto, ¿eh? Lo que lo sepáis Os lo anticipo Me van a matar Por esto Me van a matar por culpa de Ya lo vais a ver Por culpa de lo del inventario Me voy a cabrear Pero bueno, está clarísimo Que yo esto no me lo voy a volver a poner Jamás Este hándicap No me lo pongo yo ni loco Me la estoy jugando también mucho El tema del resfriado Esto de ir por ahí todo el rato Como voy Pues como que no mola Sí, el rasgo es una puta mierda Porque, joder, es que me va a costar la vida Es que lo sé Es que muchas veces para coger algo Y agacharte Te tiras un rato Me va a venir uno por la espalda Y me va a poner A bailar Pesca para novatos Bueno, todo ¿Qué coño? Ya tú dos horas para pillar un libro De una estantería Un libro Que es hacer así Y ya está Eh, pues ella es No sé, será No sé, no sé No sé qué le pasa De verdad Coger un libro de una estantería Que no estamos hablando aquí De Lo que sé De una De una operación De Corazón abierto Ni nada de eso Cómo usar generadores No sé si lo tenía ya Pero Estos son los que no me molan Los Los silenciosos Los ninjas Hola Yo, de verdad Oye, a ver Que no es pisar una cucaracha O sea, es un Una persona Tamaño full Y fallas No me jodas, tío No me jodas Menos mal que lo hemos puesto A las y media, eh Y yo me cago en la tía, idiota Hostia, de verdad Qué tonta, eh O sea, yo no he visto Un personaje más torpe, tío Que se ha estampado ya Treinta veces, tío Hostia, es que es imbécil, colega Que se ha cayó cuatro veces ya El otro personaje La otra, Lisa No se cayó ni una vez Ni una Pero ni una vez ¿Pero esto qué es? Nada Bueno, pues este Todo el rato cayéndose Ahora me tengo que curar Y todo, claro O sea, de verdad El otro personaje No se me cayó ni una vez Y ahora está todo el rato Y además que se hiere Que se estroza, eh Que se estroza la colega Que no Venga Pues a las cinco y media La siguiente alarma Bueno, pues ya está Vamos a subir ya A la carpintería de nivel Sin hacer nada Sin haber hecho Absolutamente nada Vamos a mirar A ver el Rasguñado otra vez Y hemorragia Con dos cojones Vamos a echarnos Desinfectante Porque llevo encima Las mierdas Porque soy idiota Y me pongo la venda Esterilizada Y ya está Y ya con esto Eso se Se arregla Pero macho Es que no veas, eh Coño, yo Con el otro Mira, ya hemos subido Otro nivel Con el otro personaje También he corrido Y no pasaba nada Cojones, he corrido Con el alt He corrido muchas veces No me digáis Que no he corrido Con el otro personaje Hombre, porque es mentira Pero es que Esta se cae O sea, todo el rato Influye ir descalza Yo no voy descalza Yo no voy descalza Que yo sepa Si va descalza Me cago en todo Pero yo creo que no Pues puede ser Va descalza, tío Pero porque va descalza De verdad Yo no entiendo este juego Va descalza Sí, va descalza Pues puede ser Perfectamente Puede ser Vaya tela, tío Y en qué momento Se ha quitado los zapatos Esta persona En qué momento Ya de verdad Que no hay quien entienda Este juego, eh No hay quien entienda Este juego, tío Aparte Que no está ni Ni Que no tiene Desgastada Que se les ha roto Se han roto Las zapatillas, tío Se les ha roto Vale Pues ya está Pues estos mismos Hijo de puta Y esto con lo lento que va Vale Pues ya no va descalza Me cago en la puta Que parió, eh Bueno, bote de desinfectante Bueno, bote de desinfectante Vamos a lavar la tela Y vamos a soltar todo el material Que nos hemos traído Muy bonito Pero de momento Ahora, bueno Parece que el libro de carpintería intermedia Va a estar complicado, eh Escuche de armas Que tenemos una colección ya de armas aquí Que flipas Dieciocho cartuchos de escopeta Es que con eso lo único que hacemos es liarla, eh Yo sé que muchos estarán deseando que me lía tiros Para ver qué pasa, ¿no? Seguro que hay muchos que están diciendo Hostia, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues nada Ahora necesitamos ya hablando en serio Una... A ver, voy a mirarlo otra vez Pero creo que me haría falta un cuchillo Para hacer la lanza, ¿no? Lo digo para empezar a hacerme lanzas ya Y empezamos a usarla Ya con regularidad Vale, pues sirve con piedra afilada O con cuchillo Bueno, pues la piedra afilada La podemos buscar en un momento dado Si no me equivoco Rebuscar No, rebuscar lo tenemos a cero Tengo un libro Eso sí, que podríamos multiplicar ahí Para subir de nivel Y... Pero ahora mismo Bueno, ha parado de llover y todo Lo único malo que... Bueno, un poquito de apetitito Llevo apetitito Yo no sé cómo vamos a rebuscar, ¿eh? Con esta señorita Que madre mía Como el inventario lo mueve regular Y ahora toca volver a todas las casas Que hemos estado Porque en las casas había... Había material, ¿vale? Que hemos dejado Libros y cosas Porque... Por el tema del inventario Mira, al final la llave la... Al final la llave no la he soltado Como va tan lento Yo me río Pero no tiene ni puta gracia, ¿eh? Lo del inventario Nos va a buscar la ruina Ya veréis Nos va a buscar la ruina esto Ya veréis Cualquier cosa que tiene un mínimo tamaño La colega no... No lo maneja bien Volaría un montón Que hubiera manera de... De mejorar esa habilidad Eso no se puede mejorar No tengo ni idea Pero imagino que no Porque es un hándicap Es un... Un defecto Del personaje Pero es horrible, ¿eh? Eso nos va a buscar muchos problemas, tío Imagínate meterte, por ejemplo En un... En un almacén En plan de... De... De prisa, ¿no? Para... Para ver si... Si pillas algo rápido, ¿no? Con gente persiguiéndote Y el personaje va ahí... Cogiendo las cosas como si fuera... Madre mía Bueno, familia Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Y recordad que hoy tenemos Vídeo Back ¿Sí, amiguetes? Otro vídeo back Espero que lo disfrutéis Así que... Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Besitos Bye, bye